Música ¿Qué tal? Bienvenidos, iniciamos esto que es Black to Rock en donde en esta ocasión les vamos a dar a conocer todavía un poco más de lo sucedido dentro de la pasada edición del Vive Latino 2018 pero antes de ello les quiero recordar que también ya se viene lo que es el Hell and Heaven entonces ustedes busquen todavía sus accesos porque pues sin duda alguna todavía hay para ambos días tanto en general como preferente y bueno pues lo pueden hacer buscando directamente desde la página oficial de este festival del Hell and Heaven Fest 2018 que se estará realizando el 4 y 5 de mayo y por supuesto ustedes deben de estar presentes por otro lado les recuerdo nuestras redes sociales en YouTube nos encuentran como Garco Producciones y por supuesto también dentro de lo que es Facebook nos encuentran con el nombre del programa que es Black to Rock además pues les recuerdo que los horarios de transmisión dentro de lo que es Metrópoli Televisión es los días jueves con un nuevo programa alrededor de las 9 de la noche y por supuesto repeticiones los sábados y martes también los sábados a las 2 de la tarde y los martes a las 9 de la noche y ahora si entramos con el grupo de rock mexicano La Lupita quien cautivó durante su presentación en el segundo día del Vive Latino durante un aproximado de 40 minutos sobre escena indio ante miles de seguidores quienes corearon cada una de sus canciones pero de esta buena agrupación que tuvieron como invitada la cantante y compositora María Barracuda así que aquí les dejamos algo de su presentación en este gran festival a las 2 de la tarde wojewa i y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra de las agrupaciones que pudimos capturar en su debut en nuestro país fue el de las rusas de Punk Pussy Riot, quienes iniciaron su presentación con un discurso con respecto a los feminicidios e injusticias que viven las mujeres en México, para posteriormente tocar un amplio set musical en lo que pudo ser de todo el festival la mejor mezcla de música con lo político. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como suele suceder durante sus presentaciones y estando nuevamente en una edición más del Vive Latino, el puertorriqueño residente la volvió a armar en grande con sus éxitos que pusieron a cantar a sus seguidores en el escenario indio, generando una gran fiesta en la que a la par, y como la mayoría de veces, René ha buscado concientizar a sus seguidores a través de ritmos de los músicos que lo acompañan, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. ¡Gracias! 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 Tras 16 años de pisazuelo mexicano, los integrantes de la banda virtual Gorillas llegó nuevamente a nuestro país de la mano del vive latino para brindar de nueva cuenta un épico concierto que aunque no tuvimos la oportunidad de estar precisamente frente a escenario por las restricciones propias del evento para con algunos grupos tuvimos la opción de capturar un tanto de la presentación de manera general y disfrutar al mismo tiempo de las colaboraciones en vivo con The La Soul, Piven Everett y Pauline Black dejándonos junto con los músicos de carne y hueso y por supuesto la banda virtual que aparecieron en todo momento en la pantalla principal con la piel chinita durante los casi 90 minutos de espectáculo chéquenlos, ellos son gorilas o ellos fueron gorilas durante su presentación en la 19ª edición del Vive Latino y a partir de las 300 Reynas encendencias peores de carne para túmberoos bump Questions, los campes specimenos de carne y polinos ¡Una! ¡Una! ¡Una la tradición! ¡Una la tradición! ¡Una la tradición! ¡Ya vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Finalmente cerramos con Infector Muslum, que junto con Cártel de Santa fueron los últimos exponentes del Vive Latino 2018, que de acuerdo a los organizadores recibió a por lo menos 80.000 personas en el segundo y último día de actividades, y es que pasada la medianoche, el trance psicodélico del dúo israelí vino a refrescar el ambiente en la escena indio, atrayendo a los fanáticos, mientras algunos otros melómanos ya se retiraban del foro sol, por lo que de esta manera concluimos con este segundo programa también de la 19ª edición del Vive Latino 2018, agradeciendo una vez más a Rafa Salinas, responsable de medios durante los dos días de fiesta, y por otro lado también agradecemos el apoyo de nuestro buen amigo Martín de Farmacia Vita Pharma, ubicada a espaldas de la parroquia, para poder estar presentes una vez más en este gran festival, y por supuesto darles a conocer parte de lo sucedido. Así es que bueno, pues visiten Farmacia Vita Pharma, que se encuentra a espaldas de la parroquia, donde podrán encontrar diversos productos farmacéuticos, también productos de tocador para bebé, y algunos otros también para caballero, artículos ahí que seguramente usted podría necesitar en cualquier momento. Visite Farmacia Vita Pharma, que se encuentra a espaldas de la parroquia. Por nuestra parte, esto ha sido todo dentro de este programa, y por supuesto les vamos a dejar algo de los señores de Infectious Newsroom, dentro de este último bloque de Black Truck, que bueno, pues ahí un poquito dentro de lo que pudimos capturar dentro de este segundo día del Vive Latino 2018, y les recuerdo ya finalmente que tenemos programa los jueves a las 9 de la noche, con repetición los sábados a las 2 de la tarde, y martes a las 9 de la noche, para que no se pierdan de cada uno de los programas. Y recuerden también, por supuesto, que tenemos, o más bien estaremos buscando nuevamente la posibilidad de estar dentro del Hell and Heaven, para que pues ustedes puedan conocer algo de lo que sucedió dentro de lo que es esta edición de este 2018, que se estará realizando el próximo 4 y 5 de mayo, en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, allá en la Ciudad de México. Y pues si aún no han checado algunas de estas bandas, pueden visitar el sitio oficial, que es hellandheavenfest.com, y por supuesto buscar sus accesos, porque todavía hay tanto general como preferente en abono, y por supuesto también por día. Chequen la página oficial del Hell and Heaven Fest 2018. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, mi nombre es Omar García, los esperamos en nuestro siguiente programa. Pásenla muy bien, que tengan un gran fin de semana adelantado, porque bueno, ahora estamos los días jueves, pero sin duda alguna, pásenla muy bien, que por aquí nos estamos esperando en nuestro siguiente programa. Esto fue todo aquí en Black Tour. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!